Y pasamos a la tercera columna de la sabiduría Y pasamos a la tercera columna de la sabiduría Un observatorio astronómico y era el cualter general de brujería y de hechicería Era una puerta dimensional del clipot Era una puerta dimensional donde espíritus inmundos bajaban Y enseñaban todos los secretos de brujería, de hechicería, de parapsicología, ocultismo Y él formó un imperio que se llamó Babel Babel De ahí las demás culturas importaron todas las brujerías y todas las hechicerías que las demás naciones tienen Allí fue donde nació la Navidad El Natalicios La muerte del sol el 23 de diciembre y la resurrección el 25 Porque era la muerte y la resurrección de Tadmos Era la encarnación del niño Dios De ese Dios que se había muerto Que se llamaba Ninrod Pero que resucitó a través de su hijo Tadmos El 25 de diciembre Entonces todas las Todas las demás naciones importaron ese culto pagano Y le dieron una matiz diferente pero con el mismo contenido Entonces todas las demás culturas, sus dioses Le celebraban su nacimiento, su natalicio En el solisticio de invierno que es la Navidad La iglesia católica, la iglesia evangélica Todavía tiene ese culto Y creen que Jesucristo nació el 25 de diciembre Lo cual es una tradición totalmente falsa y tiene un trasfondo pagano Pero todo ese montón de cultos falsos que tenemos hasta el día de hoy Fueron importados precisamente de ese principado Y de esa columna de iniquidad que se llamó Babel Después nosotros estuvimos hablando de Misraín, día conmigo, Egipto ¿Qué fue lo que hizo la cultura egipcia? Algo parecido también Adoraron al sol directamente Sacaron el horóscopo Sacaron Tenían el libro de los muertos Era una cultura prácticamente extraterrestre Porque Faraón quiere decir Parot Y Parón quiere decir Toro Y Toro quiere decir que tenía constelación Tenía comunicación con la constelación de Tauro Y los egipcios Y los egipcios creían que sus dioses venían desde arriba de las estrellas A tal grado también que veneraban los animales vacunos Porque los representaban figurativamente con sus dioses Ustedes van a encontrar en la cultura egipcia híbridos Mitad hombres y mitad humanos Mitad halcones y mitad humanos O sea, dando a entender que los dioses se encarnaban y se materializaban Se materializaban a través de seres humanos Era una cultura bastante extraña Hicieron pirámides Se conectaron con los astros Todas las pirámides fueron hechas De una forma tan misteriosa Que hasta el día de hoy Para mover una piedra de esas Se necesitan Un montón de máquinas retroescavas Esto, retro Para poder mover solamente un pedazo de piedra No se explican hasta el día de hoy Cómo los egipcios montaron piedra sobre piedra Para hacer esas esculturas No tienen explicación Tenían una ayuda sobrenatural Conocían misterios Conocían secretos Conocían el libro de los muertos Era una cultura plagada Plagada de hechicería, brujería Por eso Egipto tuvo mucha influencia Mucha injerencia Porque movía mucho el poder del ocultismo y la brujería Pero dice la palabra que Yahweh En la noche del Pesat El 14 de Nisan Yahweh pasó con la chequina y sus carros Y destruyó sus dioses Y no estoy hablando de algo físico Estoy hablando del mundo espiritual Porque llegó Yahweh Dice que pasó y destruyó sus dioses Y los hizo pedazos O sea, se libró una batalla en el mundo espiritual Se quitó la cobertura El manto La barrera de esclavitud invisible Que estaba en el mundo espiritual Que no dejaba sacar a los hebreos Fue derrotada y destruida Y el espíritu de Israel fue humillado Y nuestro pueblo Israel salió hacia la tierra prometida A una tierra ancha Y a una tierra buena A una tierra que fluye leche y miel Pero que hizo Mishraim Esclavizar al pueblo de Israel 400 años Que es lo que hace el espíritu de Mishraim Esclavizar económicamente Establecer ruina Establecer Miseria O presión No dejarlo a usted prosperar Y él le pone a usted Una cobertura invisible De manera que usted No pueda salir de esa cobertura Queda usted magnetizado Por eso hay personas Que le cuesta trabajo salir De la pobreza De la miseria De la ruina Porque el espíritu de Paró El espíritu de Mishraim Los tiene magnetizados Los tiene encerrados Y pasamos al tercer A la tercera columna De la sabiduría caída Que es el príncipe de Persia Diga conmigo El principado de Persia El principado de Persia Es el que dilata Los tiempos proféticos Y produce bloqueo en los aires Si usted tiene un llamado El príncipe de Persia Lo va a bloquear Lo va a dilatar No va a dejar Que la visión Se apresure Sino que la va a dilatar Por eso hay cosas Que usted Está esperando Y no se materializan Porque están dilatadas En el tiempo En el espacio Y en los aires Este principado Es el que cierra La revelación Para que el pueblo Viva en la ignorancia Este es el que se llama Principado de bloqueo Bloqueo de los dones Hay algunos de ustedes Que solamente Pues vienen a la congregación Pero están bloqueados Espiritualmente No tienen injerencia No tienen crecimiento Están dilatados El llamado Lo tienen dilatado Hay muchos líderes Acá de la congregación Que tienen un llamado Profético Yesí tiene un llamado Profético Gerardo ya se durmió Tiene un llamado Profético Muchos acá Tienen llamado Pero cuando Satanás Conoce tu llamado Va a colocar Un espíritu De dilatación Para que eso No se cumpla Para que eso No se materialice Entonces Que va a hacer El principado De Persia Bloquear los tiempos Para que tú Te quedes ahí Y mueras Con todas las promesas Del eterno Gravitando encima De la tumba Hay muchas personas Que se mueren Sin cumplir Los ciclos Hay personas Que en la tumba Le van a colocar Este quiso casarse Pero nunca se casó Este quiso montar Una panadería Pero nunca la montó Yo no quiero pasar Un año más Tratando de hacer algo Y no cerrar el ciclo Usted es de esas personas Que quiere pasar Un año más Y ser el mismo Miserable de siempre O quiere Tener un cambio En su vida Y pasar a otro nivel Gracias No, gracias Por ser tan efusivos ¿Qué hace el príncipe De Persia? Es como un oso Te bloquea Lotones Bloqueo de las lenguas ¿Cuántos hablan Lenguas acá? Bloqueo al ministerio Muchos de ustedes Tienen tanta información Y todavía no están Desarrollando un ministerio ¿Por qué? Porque hay un espíritu De cobardía De pereza De abandono espiritual De pereza intelectual Bloqueo a las bendiciones Bloqueo a la revelación O sea O sea Vas a escuchar la palabra Vas a leer la Biblia Y la vas a ver cuadrada No te va a llegar luz Porque hay un espíritu De dilatación En el mundo espiritual Que no te deja Que el coeficiente intelectual Y el lóbulo izquierdo Se te desarrolle El espíritu griego Le da culto Al matrimonio Entre homosexuales El espíritu griego Le da Es permisivo Con la inmoralidad Con la inmundicia Con la suciedad moral Pero eso sí Te da conocimiento Y intelectualismo Para que en lo moral Tú no guardes Torá Te hagas sentir Un ridículo Y te apartes Del eterno Por eso dice el Señor Que lo más vil Y lo más Y lo más Menospreciado De este mundo Escogió al Señor Para avergonzarlos A ellos Los sabios ¿De dónde trabaja El espíritu griego? Intelectualismo Filosofía Adaptación A los cambios Mundanos Que hay en el mundo Como el matrimonio Entre lesbianas Homosexuales Cosas que ya De antemano Los filósofos Griegos Practicaban Pues la mayoría De los filósofos Griegos Como Sócrates Platón Eran homosexuales Una vez Alejandro Magno Le preguntó A su filósofo Aristóteles Que Alejandro Magno Lo visitó Y lo encontró En su casa Haciendo una picardía De inmoralidad Y le dijo Aristóteles Pero ¿Cómo se te ocurre? He quedado Decepcionado Viéndote Haciéndote Viéndote Hacer estas Prácticas Imagínense Que estaría haciendo Que estaría haciendo Ese viejo Y la mayoría Eran homosexuales Y dijo Alejandro No te escandalices Yo en el aerópago Afuera Soy una cosa Y aquí soy diferente Lo mismo Lo que no sucede Con un santo La filosofía griega Aparta El pensamiento De lo moral En cambio El judaísmo De Yeshua Hace que lo moral Y el intelectualismo Sean uno Yo no me puedo Descontener Yo no puedo Ser aquí uno Y afuera en la calle Otro Yo tengo que ser Uno en todo ¿Se acuerdan Lo del Rabino Akiva? Que Rufina Una mujer Bien hermosa Por cierto El griega Lo trató de seducir Dijo voy a seducir Ese Rabino Y vino Porque hay mujeres Que son divorcios Andantes Hay mujeres Que son seductoras Y se le vino Con toda esa mujer A tratar de hacer Pecar al Rabino Akiva Y cuando El Rabino Akiva La vio Y miró Lo que estaba Esta mujer Tratando de hacer Primero escupió Luego lloró Y después Se rió Escupió Lloró Y se rió Y le dijo Rufina Rabino Akiva ¿Por qué Tú hiciste eso? Escupiste Lloraste Y te reíste Yo te voy A explicar los dos Pero el último No te lo puedo Explicar Escupí De ver tú De ver La perversidad Que estás tratando De hacer Que es una Insolencia Es una basura Es un acto Bajo Lo que estás Tratando de hacer ¿Y por qué Lloraste Rabino? De pensar Que ese cuerpo Bello y tan lindo Se lo van a comer Los gusanos ¿Y por qué Te reíste? Dios Eso no te lo puedo Decir ¿Y sabe cuándo Se lo dijo? Cuando ella Se convirtió Al judaísmo Y se casó Con el Rabino Akiva Bueno Oye Aquí como que Hay gente filosófica ¿No? Gracias por los aplausos Un santo No se descontextualiza En el lugar Donde está Usted no se puede Descontextualizar Con el novio Usted no puede Separar Es que yo soy Una en la iglesia Y una ramera En la calle Yo soy filósofo En el aerópago Y soy homosexual En la casa No, no, no Nosotros no podemos Llegar Tres o siete vidas Como la del gato Nosotros tenemos Que tener Una vida Completa Una para todas En todas las circunstancias Chema Israel Adonai Los hegnos Adonai Ejab Baruch Enkebom Maljuto Leolán La filosofía Griega Hizo su casa Aparte ¿Qué es lo que Quiere el diablo Hacer contigo? Que tú Hagas tu casa Aparte Y dijo Yeshua Un sarmiento No puede Llevar fruto Si no está Conectado A la vida Usted no se puede Desconectar Porque si usted Se desconecta Usted se lo lleva Al diablo Ay es que me voy A descargar un ratico Es que me voy A desconectar Un ratico No, no, no No se desconecte Porque si se desconecta Se muere ¿A cuántos El señor Le está hablando? Gracias Esta cultura Es la que domina La mente Y el intelecto Por medio De la razón Por medio De la filosofía Cuando Satanás ¿Por qué Algunos de ustedes No sienten nada? ¿Por qué Algunos de ustedes No son espirituales? Porque son muy Filosóficos Quieren racionalizar Todo Quieren agarrar Al Eterno Como Quieren agarrar Al Eterno Voy a agarrar Al Espíritu Santo Lo voy a meter En una probeta Lo voy a probar A ver si es El Espíritu Santo Ay sí Es el Espíritu Santo El Eterno Le causa Le calza una muela Y usted Busca un científico A ver De qué material Es la muela Que le calzó No vaya a ser Que es que de pronto Usted mismo Produjo El metal Y sea Un Una Un efecto Secundario Del mismo Metabolismo Y del sistema Inmunológico Psicosomático Que está en su cuerpo Lo cual no era Un milagro Que usted creyó Que era un milagro ¿Qué va a hacer El Espíritu Griego? El Espíritu Griego Va a decir No hombre Los judíos No pasaron El Mar Rojo Lo que pasa Es que hubo Un derrumpe Se cayó Una tierra Arriba El mar Se detuvo Y da la casualidad Que pasaban Es humanes Y ya ¿Qué va a hacer El Espíritu Griego? Ah y todavía No ha hablado De la mente romana Donde vienen Todos los abogados Por eso El único abogado Que no es ladrón Es Yeshua ¿Cuánto le alaban? Todavía No hemos llegado A Roma Porque la cuarta Bestia Despedaza Destroza Se come Las obras ¿Qué es el dragón? Ay 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 Estos si eran Más bárbaros Todavía Estos con la espada Imponían Y ellos Fueron los que Sacaron las leyes Y el derecho romano Las leyes Que rigen El mundo Imagínense Todo el derecho Que hay Civil en el mundo Viene del derecho romano ¿Aló? ¿Y dónde está La Torah? ¿Dónde está La justicia divina? La sabiduría Hizo su casa Aparte Estableció Sus siete columnas Puso su mesa Dio su vino Fermentado Puso el veneno Y a sus convidados Los mató Y los mandó Para el Seol ¿Cuántos aplauden Al Eterno? ¿Qué va a hacer El Espíritu Griego? Filosofía ¿Por qué no recibe Milagros? Porque todo lo quiere Razonalizar Hermano Levanten la mano Para que reciba La presencia La presencia ¿Cuál presencia? El Espíritu Griego No importa Que seas homosexual No importa Que seas prostituta No importa Porque tu conducta Moral No tiene nada Que ver Con tu intelectualismo Son cosas Muy aparte Por eso tenemos Abogados Que son homosexuales Por eso tenemos La ministra De educación Que es lesbiana Y vive Con una lesbiana Y es la ministra De educación ¿Y cómo está el mundo? Adormecido Porque los homosexuales Y las lesbianas Dominan Porque el Espíritu Griego No le interesa La moral Le interesa Es lo que tú sabes ¿Por qué Roma No pudo contener La iglesia? Porque entre mal Los mataban Se gozaban De dar la vida Por él Pablo dijo A mí ¿Qué me importa? Para mí El morir Es ganancia Ah ¿No entendieron? Gracias Por los aplausos Wow Ahora los creyentes Señor Que este mes Me suba El sueldo Señor Bendéceme Señor Prosperame Señor Dame carro Señor Llévame Cancún Señor Dame Y dame ¿Y qué haces tú Por el reino? A ver ¿Qué haces tú Por el reino? ¿Qué haces tú Por el Señor? Y te la pasas En ese maldito Face Todo el día Leyendo bobadas A ver ¿Cuánto tiempo? Es que ni siquiera Lees un libro De Gabriel García Márquez Por lo menos Se leyeran Ese Cien años De soledad Pero es que Ni siquiera Leen noticias Pero pregúntele ¿Dónde está Shakira? Pregúntele ¿Dónde está Juan? Me pregúnte Por un concierto Estúpido Y dirá que Todo el mundo sabe Estamos distraídos Porque Grecia Roma La ramera El clipó Nos tiene distraídos Aquí termino hermano Hoy me fui largo Porque hoy es El cierre final ¿Qué hizo Roma? Matar Perseguir Pero Roma No pudo acabar Con la iglesia Porque nosotros Tenemos una promesa Que lamentable Que tenemos Tantas promesas Y estamos dormidos Las puertas Del infierno No prevalecerán No prevalecerán Contra mi pueblo Entonces Constantino Dio el edicto De tolerancia No los persigamos más Vamos a adherirlos Al imperio Vamos a hacer Una amnistía Devolvámosle Todo lo que le hemos Quitado Expropiado Y todos los clérigos Empezaron a tener Una influencia En el imperio Entonces vino El pecado De simonía Le hizo daño Eso a la iglesia Porque se transformó Más tarde En lo que se llama La gran ramera De ahí vino La iglesia católica Una iglesia Donde los líderes Empezaron a tener Ingerencia Con lo político Entonces Al lado Del poder político Se empezó a levantar Un poder religioso Y político Y económico Y nació Lo que se llama El Vaticano Y nació La ramera Que viene cabalgando Sobre una bestia O sea que El imperio Le dio fuerza A la iglesia romana A tal grado Que Constantino Le regaló La bota itálica Al papa Para que formara Su imperio Después Este imperio Subió Y destruyó A tres Y quedó Gobernando En el mundo Y también Persiguió A los santos Vino La inquisición Que es la máquina Asesina Para matar Judíos Y protestantes Ustedes Están Hermanos Es que algunos De ustedes No están Ni tibios No leen La historia No se dan cuenta Y de donde El señor Nos está sacando De la mezcla De la mezcla De Babilonia De la ramera De la mezcla De religiones Corruptas Paganas El protestantismo Salió de Roma Hizo un buen Trabajo Lutero Hizo un trabajo Bonito Pero no lo terminó Porque se lo dañaron Hoy tenemos Una iglesia Tercer Milenista Bonita Hoy tenemos Predicadores Tercer Milenistas Que predican Lindo Para agradar A la gente Pero es una Iglesia Corrupta Donde la Gente va Donde la Gente busca La mega Iglesia Para sentarse Y sacar Pecho Que están Dentro De un Sistema Bonito Religioso Pero están Llenos De levadura Y de vino Fermentado Porque no hay Sinceridad No hay Verdadera Adoración Y al Señor Lo han echado Fuera De esos Sistemas Estamos Pasando Por un Momento Difícil Llegamos Al tiempo De la Iglesia De la Odisea La Iglesia De la Odisea Es el Último Periodo De la Iglesia ¿Cómo Era la Iglesia De la Odisea? Todos Eran Ricos Ahí No Era el Problema De Sardis Que todos Eran Pobres Esto Era todo Al contrario Y todos Eran Ricos Banqueros ¿Cuándo Será que Esta Congregación Vamos A tener Todos Que sean Banqueros Hombres De Negocios ¿Será? Uy Santo Apláudelo Ah Pero Los Hermanos De la Odisea Eran Tan Prósperos Que ya No Tenían Necesidad De Nada Venían A la Congregación Y ya No Tenían Necesidad De Nada Y ese Es un Problema Porque Cuando Usted No Tiene Necesidad De Nada Pues Ya No Ora Porque Ya No Tiene Necesidad ¿Qué es Lo que Hace Que tú Tengas Fe Que Lo que Hace Que tú Ores Que tú Tengas Una Necesidad ¿Y qué Pasó Con la Iglesia De la Odisea Aquí Termino ¿Están Escuchando? ¿O Se Durmieron ¿Qué pasó Con la Iglesia De la Odisea? Se volvió Tibia Se volvió Ciega Se volvió Desnuda Se volvió Pobre Espiritualmente Y le Dijo El Señor A la Iglesia De la Odisea Ustedes Dicen Que no Tienen Necesidad Porque Son Ricos Tenían Hasta Banco La Iglesia Que Lindo Aquí Tener Un Raspador Con Las Tarjetas Que Ustedes Vengan Y den La Ofrenda Y el Diezmo Con La Tarjeta De Crédito Aquí ¿Cuánto Va a Pactar Hermano? 5 Millones A Ver American Express Que Bendición Pues Si Todos Tenían Dinero Habían Llegado A Lo Que Querían El Señor Les Había Dado Prosperidad Pero Ya La Prosperidad Les Había Hecho Daño Habían Puesto Al Señor La Santidad La Obediencia La Guerra Espiritual La Fe La Pureza Lo Habían Echado Al mismo Señor Lo Habían Echado Para Afuera Porque El Señor Le Dijo Mano Será Que Me Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta De Donde Estaba Entonces El Señor Estaba Afuera Cuanto Aplauden Al Señor Estaba Afuera Que Tremendo Como Uno Puede Echar Al Señor Para Afuera Cuando Viene El Dinero A veces Pedimos Dinero El Señor No Lo Da A veces Pedimos Un Trabajo Y El Señor No Lo Da Ay Yo Quiero Que Me Haciendan Yo Quiero Que Me Den Un Trabajo Se Lo Dan Y La Vida De Coctel La Vida Social El Compromiso Empieza A dañar Tu Vida Espiritual Y Terminas Echando Fuera Al Señor Para Fuera De Tu Casa De Tu Espíritu Y De Tu Vida Y Después El Señor Te Está Diciendo Oiga Déjame Entrar El Que Te Bendijo Lo Echaste Para Fuera Y Hay Gente Que Ama Más La Bendición Que Al Dios Que Le Da La Bendición Y Ahí Estamos Estamos Viviendo Ese Tiempo Creyentes Con Dinero Iglesia Predicadores Prósperos Con Todo Eso Está Bueno Que Bendición Como Anhelo Yo Tener Un helicóptero Y llegar Aquí En helicóptero Que bendición Todo eso Está bueno Pero ¿Sabe cuál Es el problema? Que Hemos echado Fuera Al Espíritu Santo Y al Señor De la iglesia Por 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 la Bendición Que Nos Ha Dado Porque La Sabiduría Nos Ha Engañado Ha Fermentado Su Vino Y Nos Ha Puesto Una Mesa Aparte Para Apartarnos De Él Que El Eterno Nos Guarde Que El Eterno Los Bendiga Con Este Poderoso Mensaje El Eterno